Música 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 Hello Morgis, como van A mi toque esta un poco sad porque bueno me perdí una partida pero bueno Morgis, en el día de hoy vamos con el noticiero bomba Morgis el noticiero bomba Morgis, si es que El noticiero pasado me fui de vacaciones Morchi Ponemos esto por acá Morchi Bueno comencemos Morchi comenzamos como siempre con los cumpleaños Que es de las personitas que cumplieron años Esta es de manita Morchi Esa persona como que se pone de acuerdo Porque el día que cumple uno al día siguiente cumple otro Siempre cumple como un tres de seguido Pero bueno Morchi Comenzamos con publicidad del Instagram de 6 Es uno de los que más activo pasa ese man Pasa aquí, aquí, allá Y pasa como que con una inestabilidad mental Se pinta el color de azul después de mono Después de normal Yo papá Papá te vas a quedar sin pe Morchi también anunciando Que G90 Series tendrá segunda temporada Ya se llevaron unos eventicos a cabo Y también fue tendencia Al parecer creo que uno de los capítulos finales O el final en Tailandia Que por qué no le hice reacción a G90 Series Porque estaba bajo una aplicación Y al parecer hay que pedir permiso en esa aplicación Y nunca me va a detener Siguiente Morchi Publicidad de AB Studio Recuerden que ellos están llevando una serie BL Que al parecer está siendo como que exitosa Al parecer Morchi Seguimos Morchi Publicidad de nuestro querido Tool Morchi en redes sociales Ya nos está compartido también de su tratamiento Morchi Y todo va bien Morchi Tanto así que bueno A lo largo del noticiero van a ver otras actividades que ha tenido Morchi salió el póster oficial Para May You Make Me Dance Morchi es este BL Morchi yo me estaba viendo hoy Wish You La película que está en Netflix Y me voy a ver Color Rush Pero lo que es lo que me pasa con Wish You Con Color Rush Con Mr. Hair Y con May You're a Slanger May You're a Slanger Me emocionó Me encantó Reaccioné Pero lo quité porque bueno Copyright Pero los demás han sido como que bajo la misma vaina Aunque no me he visto Color Rush completo Así que le estoy dejando el beneficio de la duda Pero esto ha sido como que Es que lo malo fue que sacaron muchos BL coreanos Tan de seguidito Y no dejaron que uno se fangrileara Con uno y que esperara Sino que es cuando te dan mucho de lo De lo que tú más te guste Y ya después lo ves como que un poquito casual Pero que tiene You Make Me Dance Es que con ese póster del chico bailando Y el otro A mí me dio curiosidad Y yo dije Coño Si me lo veo todo Pero bueno Morchi No sé si sea que lo sienta Pero bueno Morchi Morchi Timmy y Jimmy Ya fueron para Corea Morchi Ya llegaron Morchi Ya van a comenzar Porque recuerden que yo voy a tener una aparición En una serie coreana Morchi Recuerden que bajo la agenda Que yo les dije hace mucho tiempo En unos de mis videos Les comenté más o menos la agenda Que van a tener Y es que después de grabar Esta aparición en la serie coreana Así van a comenzar los preparativos Para su serie Morchi Seguimos Morchis GMMTV estrena Milestar Y Milestar hasta el momento Ha sido uno de los BL Que en la página de GMMTV Casi llega al millón de suscriptos Al millón de vistas rápidamente Y tanto así El amor que le tiene GMMTV A Milestar Que horas antes de que se estrenara Cambiaran hasta el logotipo De GMMTV Por una GMM Estilo Milestar Yo creo que lo tomé Capture Y si no pues Para los pocos que los vieron Pues Seguimos Morchi Ya salió el El trailer oficial Para Lovely Writer Yo ayer le hice reacción Y Morchi Se estrena sin optimal El 24 de febrero Morchi Morchi publicidad The Top Secret Together Esta serie que nos está compartiendo En los workshop Y todo esto Que nos promete Emo Dios Morchi Morchi ¿Vieron la foto Del homi Del otro? Yo creo que Lo que pasa es que Yo creo que hoy están trabajando Como en una serie Diferente Como algo heterosexual Entonces Subieron esa foto Como de compañerismo Pero yo hasta el momento No No Cero bien Juntos Al parecer Oh my god What is that? Hola a todos Gentecita Y bienvenidos A su sección Favorita Esta vez Les traigo un poco Distinto Porque hace mucho Que no mirábamos Los tiktoks Y que me aparece Este tiktok Ay la verdad Es que no puedo evitarlo Me dio mucha risa Tenemos A nuestro querido Buzz O mejor conocido En el mundo Como Guayo Si si mal no estoy Y otro sujeto Que no lo conozco Pero estoy convencidísimo Que esta escena Es de la serie Genye Genye Genai Genye Y bueno La Genye La que parecía Tumons Pero no es Tumons Pero si parece Tumons Y la verdad Me parece muy chistoso O sea Algo como para alegrarnos La vida Y pues Chévere Que ellos se diviertan Ahí detrás De ser No sé Lo que mencionaba Si esto será Una escena De Genai O qué O si a lo mejor No sé Fue una bromilla No sé No sé Me parece Yo creería Me atrevería A decir que es una escena Pero la verdad Me pareció súper gracioso Porque ¿Quién dijo Que los ukes No pueden ser más Esos Y fuertotes En serio Me urge una serie Donde el uke Levanta como una princesa Azúceme Ah pero la verdad Me pareció súper chistosa Y súper No sé Algo tranquis Así que aprendan De esto Chicos Y chicas Y chiques Y lo que sea Seas hombre Mujer Peje Lagarto Yo qué sé Lo que quiera hacer Centauro Barbie Pues igual Tienes que hacer Algo Así como que De vez en cuando Levantar las bolsitas Del mercado La yuca La papita Lo que sea Pues porque si es necesario Tienes que levantar A tu marchante O marchanta Eso sí Como decía El maestro de Hércules Gentecita Con cuidado Sí Con delicadeza Las princesas Y princesas Se salvan con delicadeza Porque si no No sé Oh my cat Oh my god What is that Morchis También se revelaron Las fechas De los capítulos De You Make Me Dance Por ahí se los dejaré Para que vayan anotando Carap Anoten Para que no se los olviden Uva Morchis Y publicidad Morchis De Instagram Esto es una publicidad De unos tiquetes De una vaina Que tú puedes comprar A la gente rica Yo no la gente rica Yo miro lo que se filtra Morchis Golf y Mew Estuvieron juntos Morchis En una publicidad Juntitos Como en un subterráneo En una vaina Si un seguidor Los etiquetó Y los compartieron Lo que me recuerda Que al parecer Mew En un live Reciente Que hizo en Facebook Dijo que yo iba a cantar Una canción Que tenía planeada Con Wolf Porque al parecer Tenían diferencias Creativas Así pues dijeron Que nos iban a forzar Así que mejor Dejarlo así Que no muera Más gente Morchis Morchis Una cosa Allá como que Esa gente Se pone de acuerdo Morchis Ahora sale El nuevo Samsung Ese que tiene Como tres cámaras Morchis Todo el hijueputa Mundo Biel Promocionando El hijueputa Samsung Y todo el mundo Con el hijueputa Samsung Métanse ese Samsung Por la cuca Porque Morchis Eso cuesta mucho Y yo no voy a tener Para comprar ese Samsung Morchis Pero ya se los regalan ¿Sabes qué es lo positivo? Que tú siendo actor Allá te regalan el teléfono Nomás para que lo publiciten Deberíamos mudarnos Todos allá Y ser actor En Biel Para que cada Samsung Nuevo que salga No lo regalen Es que no hay más marca Es que ni iPhone Lo que pasa Morchis Es que les explico En Tailandia En Asia Y en todos los países De por allá iPhone Es una marca barata Muy barata Para el mercado Allá Los teléfonos caros Para gente Rica Generalmente son O Samsung O Huawei Más o menos Pero los Samsung Es lo más caro allá Por eso es que ven En los Biel O en las series Biel Que generalmente Los chicos ricos Siempre usan Un Samsung Generalmente Y los iPhone Los tienen los chicos De pocos recursos Más o menos Pero obviamente Ahora están usando Un poco más el iPhone Pues bueno Por la moda De las tres camaritas Pero si ven Los Biel antiguos Siempre los más ricos Tienen Samsung Y los más De clase normal Tienen iPhone Por ahí Una breve explicación Morchis Morchis Se revelan fotos Para Destiny Morchis Este nuevo Biel Que tiene un poco Pareja Que yo en la hora Y me lo sigo aprendiendo Eso es como Junting We meet again Yo a medio siglo Y yo todavía Todavía no me sé Ese alborgenia Lógico de todo Pero bueno Morchis Morchis Kao Y publicidad De Kao De su Instagram Que malo Morchis Publicidad De Kao De su Instagram Morchis Y también nos revelaron El workshop Para la serie Que él está trabajando Pero yo te voy a comentar Algo raro Con esta serie Su página oficial De Twitter Como que Desapareció O me bloquearon Porque yo no la encuentro Si me bloquearon Coño Como así que me van a bloquear Pero de un momento De todas las redes sociales De esta gente Desapareció O sea nada más Los que están publicitando Los actores Y si no me bloquearon Y por lo stalk Pero bueno Morchis También nos compartió Varias cositas Con el Turbo En su Instagram Seguimos Morchis Ya se han revelado Más trailers Para History 4 Por ahí se los mostraré ¡Suscríbete! Y lo que también me recuerda Morchis Que ya salió El póster oficial Para History 4 Y yo nada más Lo estoy viendo Y yo estoy diciendo Que prepara ese corazón Morchis Porque ya yo Me quedé trabajando Están ahumados Con History 3 Con esos finales De Trapped Y de Make Your Days Count Que este Supuestamente Que son asesinos Y que ¡Pra! 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 Yo bueno ¡Bueno! ¡Bueno! Morchis Este AR Subió una foto Con su amiguito Tiene un nuevo amiguito Por allá Que le da veo Morchis Ya salió El córter Para BKPP Le da veo Hijo de puta Morchis Eso sí El fin de semana Que se llevó El concierto De las Blackpink Morchis Todos los actores Viéndose Hijo de puta Concierto de Blackpink Bueno Aunque me gustó Porque como que Se pusieron de acuerdo Porque uno montaba Un cachito El otro Un ocho cachito El otro Y yo viéndome El concierto De Blackpink A punta De historias De la gente Y no pague nada Bueno Morchis Nueva Boy Band De la GMM TV Sí y no No sé Esto va a debutar En la serie De esta Creo que ya debutó De la GMM Al parecer va a ser Como una aparición especial De estos chicos En esta serie Es lo que puedo Hasta el momento Porque la verdad Nos han anunciado Como que la Boy Band Oficial Es como que más o menos Estos chicos Que van a aparecer En esta serie En ese capítulo Al parecer Por lo que yo tengo entendido Por lo que investigué Porque decía Como que Las nombres de la serie X capítulo 8 Morchis Publicidad del Instagram De Mew Lo que me recuerda Que Mew Va a regresar Creo que con Good Day O Good Morning Una mundacito Arrada de Good El día de hoy Justamente Morchis Lo que me recuerda Es que de noticias buenas Pasamos a noticias malas Y es que sufrió Un golpe de estado Nuestro querido Eh Maymar Y estos Amenazaron con cortar Las comunicaciones Morchis Los chicos O las personas Que hicieron este golpe de estado Por allá en las Tais Lo que puede significar Un retraso Grande En muchas producciones VL Que se llevaban Hasta el momento Y o Si cortan la comunicación La cancelación Momentánea De muchos capítulos De series Morchis Porque recuerden Que eso de gente Por allá Si se toma Como muy en serio Esto Entonces Esto si puede afectar Un poquito Las cosas De las series VL Así que estamos Al pendiente Morchis Por ahora quieren cortarla Pero que no la corten Porque es una puta Porque si la cortan Se le van las fujochis Y está tan bien Dijo de madre Está tan mal miedo Que están Cortan Morchis Ya salieron más fotos Para Hero Stranger Pero agárrate Morchis Que te toca Comprar tiquete Para ver la película O sea Las pobres Lo que se filtra Los bonitos Están a la venta El 12 de febrero Morchis Imágenes para Secret Admire Decir Recuerda esta gente Donde va a salir El arte Y donde va a salir El otro El EAR El arte El arte El arte El arte La gente está volviendo al V.A. El 2021 va como que... Morchie's Workshop para Secret Crush. Morchie, tú sabes que esta serie es el que también está en puro worship, pura vaina. O sea, en el huevo de puta worship. Ya sacan ese huevo de puta worship. Morchie se llevó a cabo el casting para The Theory, The Series, Morchie. Estaban como en su proceso. Tú sabes que ahora las series bien salen como pan caliente porque eso es lo que está produciendo. Pero Morchie, no se las descante mucho porque después la gente se aburre muy rápido. Y no. Y si no innoven, coño. Gracias. Porque miren, las series bien que nos han llevado hasta ahora han sido buenas. Color Rush, que la Milestar, que la Lovely Brighter y la otra que se me olvidó que han estrenado. Prometen y son chéveres. Así que no se las sigan cagando. Seguimos, Morchie's. El elenco de SkinPorsche estuvo para Hello Star, Morchie's. La revista está por ahí, les dejaré las fotos. Luego que seguimos con actualizaciones del Instagram. Sí, él ya está también, está en este proyecto con copia de Bangkok. Pero esa serie nada más está disponible en la televisora de allá. No está disponible actualmente en ningún lugar por acá de plataforma digital. Así que por eso es que no lo ven como que tanto así en su serie. Pero, o sea, no hablan mucho ni hablan poquito. Así que creo que es una serie que está teniendo un rating normal. Seguimos, Morchie's. Publicidad de Kaz Magazine. Hasta los chicos de Max y Tulio aparecieron en las publicidades de Kaz Magazine. Morchie's y el elenco de We Best Love. Está, digamos que, sorteando una llamada. Si no, ya no se llevó esto a cabo. Pero hasta donde yo lo cogí en ese momento. Estaban sorteando una llamada para ganarte una llamada con los actores. Valga la redundancia. Un fan que se gane una llamada con un actorito de We Best Love. Morchie's La Mew va a ser una película que es de Free Fire. Pero mucha gente dice que no, que no era Free Fire. Que era otra cosa. Pero bueno, ahí debe de leer la publicación de su Instagram. Y va a ser como una vaina de pistola. Una vaina rara. Y yo, coño, la gente evoluciona. Porque de tanta gente, una pistola mata a gente. Tremendo, santo. Y es que el mal la sabe así. Porque de los actores bien que han pasado de bien a cantante. El único que ha pegado, marica. Porque los demás grupos que han salido, marica. Son ahora. No, es por ser malo, Morchie. Pero es que la gente lo nota. Y me lo dicen. Y yo, marica, lo sé. No se logran depender de su papel. Y eso es muy difícil. Seguimos, Morchie. Morchie. Se abrió el casting, Morchie, para Mr. Bad and By. La gente publicó una vaina en el casting, Morchie, de otra serie de Biela y que están haciendo, Morchie. Morchie, yo solo quiero que se estrene de Sweet Robot. Morchie y el Betty fue un transmister, un buen madre. Seguimos, Morchie. Morchie. Fotos de Max Tour para TH Headline. Esto es como que una revista, Morchie. Morchie y Hong Kong adaptará el famoso bien japonés Ozan's Love. Coño, hasta Japón se está metiendo en esa cara. Pero, ¿sabes qué es lo raro? Que, coño, cuando Japón hace un Biel, tú te mueres porque es tan lindo. Cuando Corea hace un Biel, eso es un bromance pero bonito. Cuando Tailandia hace un Biel, tú te mueres porque te mueres. Y cuando Hong Kong, o no, cuando China o cuando la, ¿cómo es que se llama esta vaina? Que Taiwán hace un Biel, te mueres de la tristeza porque esa Biel se está poniendo triste. O sea, como que se ponen de acuerdo. Tú pones felices, tú pones tristes. Yo pongo normales, yo pongo no normales. Yo pongo que se den por la cuca. Falta un Biel colombiano, hijo de puta. Y sí, que la montábola aquí, lo arreglamos difícil. Morchie Line TV reveló su top mensual de las cositas. Son las series más famosas de ese mes, vistas. Y Turn Time The Series lideró el top. Otra vez. Vamos a ver cuáles son las del mes que vienen porque recuerde que Turn Time ya finalizó. Así que veamos las series que van a estar en el top el mes que viene. Seguimos, Morchie. Morchie se revela que va a haber un fan meeting de Don Hong Chong Di. Y que los boletos van a estar a la venta. Así ya no están a la venta. Morchie, ya salieron las fotos o más fotos para You Make Me Dance. Este bien es el estudio. Morchie, lo que me recuerda es que también justamente hoy salió el teaser para la película del Perth Bass. Que es Tell the World I Love You. O Tell the World I Love You. Por ahí les dejaré la captura del teléfono oficial para que lo puedan ir a ver. Morchie y además de eso el Air Mix estuvo en un periódico tailandés. Y que rata. Bueno, Morchie. También justamente ayer se estrenó la película de The Given en Crunchyroll. A mí me invitó Coco a vérmela, pero estaba muy cansado y tenía que hacer cosas súper temprano y no la pude ver. Así que esperaré que se filtre porque entonces acá en casa termina filtrando algún tiempo. Se filtraron las vainas de la casa. Claro que no se filtre ningún puta película de eso. Y bueno, Morchie. Esas son todas las noticias hasta el día de hoy. Si es lo que yo edito. Y antes de subir el video veo que se sube algo importante. Se los dejaré. ¡Gracias! 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 Y Morchie, antes de irme, coméntame qué te pareció mi noticia de que Oreo posiblemente, o ya se reveló, que va a volver en una nueva serie bajo el mismo tipo que hizo la Guaidó, la Pato. Coméntame, Morchie. Yo les di una segunda temporada. Y que una segunda temporada. Yo les di una segunda oportunidad para ver qué tal. Y bueno, Morchie. Eso ha sido todos los ámbulos que quiero. Y antes de irme, les dejaré estos hermosos tiktoks que estuve recopilando el fin de semana. ¡Gracias! Los amo, los quiero y hasta el próximo video.